Eres un regalo que me ha dado el cielo No se porque me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo Eres la mujer que rompió el hielo y abrió mi corazón Me acobijaste y me diste de tu amor En las noches de invierno me brindaste tu calor Mírame a los ojos y verás lo que siento Mírame a los ojos y verás que no te miento Esto es amor y es un sentimiento Que cuando se termina solo deja sufrimiento Pero el tiempo cura todo y eso es muy cierto Inquieto está mi corazón Cuando yo te veo parece un remolino Y cuando no lo hago en mi mente te imagino Estar juntos por siempre es nuestro destino Tu eres el lucero que guía mi camino Estando a tu lado yo siento que vuelo Pues eres un regalo que me ha dado el cielo No se porque me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo No importa donde estés, siempre estás presente No hablo de tus espaldas, te lo digo de frente Porque todo lo que digo sale de mi mente El amor que yo te tengo es demasiado fuerte Y así lo mantendré, por siempre está la muerte Estoy aquí sentado esperando tu respuesta Con las rosas en la mano y la camisa puesta Te he esperado media hora, creo que perdí la apuesta No se porque lo haces, si tu no estás dispuesta Veo tu carita y se te nota, estás molesta Te he dejado mil mensajes y ninguno me contesta Eres un regalo que me ha dado el cielo No se porque me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo Eres un regalo que me ha dado el cielo No se porque me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo Si, por ti lloro y me desvelo Yo te vi partir y al mirarte sonreí No estaba yo feliz, más bien quería morir Mi triste corazón había dejado de latir Desde ese día nunca supe mal de ti Aún recuerdo la mirada cuando te conocí Pues eres esa flor que da vida a mi jardín Tú eres como el aire que se esparce por las calles Si fueras tú mi novia tendrías mil detalles Sabes que te amo, no hace falta que lo diga Diario veo tus fotos y esto nunca me fatiga Porque yo quiero que seas mucho más que una amiga Mi mayor deseo es tenerte a mi lado Y llenarte de caricias como siempre lo he soñado No quiero que te vayas sin haberte confesado Que desde que te vi yo estoy enamorado Ahora es el momento, ha llegado El gran día, el amor y tu amistad me producen alegría No me importa lo que digas, hoy seré sincero Pues voy a demostrarte lo mucho que te quiero Yo sé que tienes novio pero aún así me muero Por lo menos yo lo acepto y soy todo un caballero No hace falta que me digas que me aleje yo de ti Pues tengo muy en cuenta que con él eres feliz Mi tristeza es tan grande que quisiera yo morir Siento que mis lágrimas ya quieren salir Ya no puedo ni dormir pues siento un gran dolor No hay razón para vivir si no tengo tu amor Como ver un arco iris que no tiene ni un color Porque tú eres muy bella y tus ojos dos estrellas Que se estrellen con los míos como el agua de los ríos Que choca con las rocas Lo único que quiero es besar tu boca Eres un regalo que me ha dado el cielo No sé por qué me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo Eres un regalo que me ha dado el cielo No sé por qué me encanta el aroma de tu pelo Sabes que en las noches por ti lloro y me desvelo Sí, por ti lloro y me desvelo Ecos DLC Una vez más Solo para ti 2014 Un regalo del cielo Kid Records Te amo Bye 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 Bye